El sindicato CESIF, Comunidad Valenciana, ha participado en la protesta convocada por la central sindical a nivel nacional ante el Ministerio de Sanidad en Madrid para exigir más plazas estructurales, mejoras en la atención primaria y la jubilación anticipada. En la Comunidad Valenciana la central sindical recuerda que existe un déficit de 11.000 plazas, de las cuales 4.500 corresponden a atención primaria. Desde el sindicato CESIF de la Comunidad Valenciana reclaman más plazas estructurales para cubrir las deficiencias de personal que hay en la sanidad de la Comunidad Valenciana. También mejoras en los centros de atención primaria, como este de Alicante, donde ya están reclamando a través de esos carteles que vemos en la puerta que se salve este servicio sanitario tan cercano al ciudadano. Estamos pidiendo que la sanidad en el ámbito de atención primaria se resuelva, vengan las plazas de la Comunidad Valenciana ya y salvemos la atención primaria. Los representantes del CESIF consideran que las características de esta profesión, guardias, nocturnidad, cuidado de pacientes, contacto con enfermedades contagiosas y productos tóxicos, etc., aconsejan favorecer el adelanto de la jubilación, como ocurre en otros ámbitos como la minería o la policía, por eso reclaman la jubilación anticipada, parcial y voluntaria. La central sindical recalca que la pandemia ha puesto al descubierto las carencias del sistema y aseguran que el colectivo de profesionales se ha sentido ninguneado y despreciado por las administraciones. Una, jubilación a los 60 años con el 100% para los profesionales de la sanidad pública. Dos, exigimos que las plazas de acúmulos COVID se reconviertan en plazas estructurales. Recordemos que aquí en la Comunidad Valenciana CESIF pide 11.000 plazas estructurales. Desde el CESIF alertan de que las carencias de personal son evidentes y, por ejemplo, la ratio de profesionales de la enfermería en España se sitúa en 3,8 por cada 1.000 habitantes, mientras que la media en la Unión Europea está en 8,3 por cada 1.000 habitantes. Y en otros países del entorno, como Alemania, la ratio de profesionales de enfermería es de 12,7 profesionales por cada 1.000 habitantes.